La siguiente noticia dice, exclusiva, el suegro de Pedro Sánchez espió a políticos en su sauna gay, dice esta noticia de Mediterráneo Digital, dice el comisario José Manuel Villarejo, asegura que el padre de Pedro, de Begoña Gómez, y su hermano eran confidentes policiales. Así lo revela este domingo en una entrevista concedida al diario IABC, en la que, entre otras cosas, habla de la polémica sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Según revela, el local era frecuentado por muchos políticos, sobre todo vascos e independentistas, y era muy importante conocer esas debilidades. Los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente eso de la información marginal es un término que luego lo ridicularizan, pero es así. Dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la operación Tandem, en la que Dolores de Gados celebra el éxito garantizado del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener información vaginal. ¿Entonces el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales? La preguntan directamente. La respuesta de Villarejo es más que clara, sin duda. Cada vez que se les pedía, ellos informaban. Cuando iba algún político que le gustaba si menores o con menores marroquíes o no. El interés del PSOE. Según el comisario, en su día informó al Ministerio de Interior dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz de los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con la prostitución. Sin embargo, deja entrever que el propio Partido Socialista también estaba muy interesado en conocer todos los trapos sucios relacionados con la famosa sauna gay. Yo supe de la asistencia de Sánchez porque a mí, en su día, me encargaron que investigara las famosas saunas de su suegro. Es más, cuando se enfrentaba al aparato del PSOE, el más poderoso que había, y les ganó a todos, me consta que en el Partido Socialista de entonces tenía mucho interés en que esa información no se perdiera. Porque por aquel momento determinados elementos tenían mucha información, asegura. En el transcurso de esas investigaciones apunta que no sabe cómo, pero algunos periodistas tuvieron acceso a la misma. No sé por qué luego no la consideraron relevante, insiste el comisario Villarejo. Luego, sobre la caída, dice, el asunto, no obstante, es solo uno de los muchos que el comisario repasa en esta entrevista con el diario IBC, en la que también habla del Partido Popular. Soraya Sánchez de Santa María utilizó el CNI como detectives privados y de su propia caída. Con Rubalcaba en el Ministerio del Interior no habría cometido la locura de detenerme. Señor Vera, ¿qué le opina de esto? Que diga que el padre de Pedro Sánchez y el cuñado eran confidentes de la policía. A ver, Villarejo, siempre que habla él lo hace de manera interesada, ¿no? Pero evidentemente cuando el río suena, agua lleva y el señor Villarejo de estas cosas sabe mucho. Él, es bastante conocido que Villarejo utilizaba, no sé si este prostíbulo, pero utilizaba prostíbulos para efectivamente sacar información de políticos o de la gente que tuviera que sacar información o del mundo de la empresa, porque había mucha gente que le pagaba al señor Villarejo. Entonces, bueno, que lo diga él, como este es un señor que todo lo que dice lo dice interesadamente y lo dice por algo, pues hay que ponerlo en tela de juicio. Pero es verdad que seguro que hay algo, porque él sabe bastante de esta cuestión. Señor Victoria. Si esto llegara a ser cierto, te das cuenta inmediatamente que es un procedimiento estrictamente mafioso, porque estamos frente a una mafia política que está penetrando todos los estratos, tanto sociales como de poder, en este país. Es decir, estamos sujetos a la mafia en el poder. Don Roberto Centeno, aunque no estaba en el programa, ¿qué opina que el señor Villarejo dijera que tanto el cuñado como el padre de Pedro Sánchez eran confidentes de la policía, sobre todo en asuntos turbios? Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé qué decirte. Lo que sí es una cosa muy habitual es que la policía española, el CNI y todas las policías del mundo pues tienen, digamos, infiltrados y soprones dentro del mundo de la prostitución, de la droga, etcétera, etcétera. Que lo sean estas personas en concreto, bueno, pues no tengo ni la menor idea y tampoco me parece demasiado relevante.